Y el Colegio Médico Dominicano desmiente que el gobierno les haya propuesto un aumento salarial de 68% al sector salud. Mariel Reyes desde la sede nos tiene los detalles. Adelante. Gracias y muy buenas tardes. El presidente del Colegio Médico Dominicano dijo que con estas declaraciones el gobierno está violando los reglamentos que habían pautado en las reuniones de no emitir opiniones públicas. Nos sorprende esta declaración, que ojalá que fuese así, pero no es cierto. En primer lugar el gobierno ha roto el carácter de confiabilidad de las reuniones. El gobierno había planteado que lo que discutiésemos ahí adentro no podía ser vertido de manera pública, sin embargo es el propio gobierno que da estas declaraciones. Planteó que en caso de aprobarse un aumento salarial debe de ser equitativo. Lo que el Colegio Médico Dominicano ha estado planteando y sigue planteando, que debe de haber un aumento salarial de un 60% con equidad para todos los sectores. Este martes la Comisión Técnica del Colegio Médico Dominicano se reunirá para tratar el tema del aumento salarial y el jueves se llevará a cabo el encuentro habitual con las autoridades. Es toda la información que tengo hasta el momento. Con esto yo retorno con ustedes a los estudios. Gracias Mariel.